Hermoso vestidito para niña de 18 a 24 meses. Espero que le guste. Aquí le dejamos el patrón con sus medidas. Si las plasma en una hoja de papel le quedará igualito. Vamos a cortar el tour de la falda. Enderezamos la tela y cortamos. Las medidas están en el patrón. Ahora vamos a enderezar la tela y cortar la de la falda. Así nos queda de hermoso y arruchamos. Ahora vamos a cortar poco a poco la pechera con las medidas que tenemos en el patrón. Esta es la parte trasera que es más corta y la parte delantera le vamos a agregar los 3 centímetros que se muestran en el patrón para colocarle los botones. Gracias. 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 Nos queda el refuerzo de la parte delantera parte trasera y los unimos en la pecherita la parte de atrás esta la parte de atrás y esta la parte de delante con su doblez desplanchamos y nos queda así muy fácil ahora vamos a colocar el resto de la manga con un tul y pequeño ruche la manga está cortada con su medida en el patrón pasamos costura y vamos arruchando poco a poco de esta manera listo así nos queda esta preciosa manga ahora vamos a cerrarla pasando costura a los laterales así nos queda y le pasamos una vez o verlo ahora en esta parte de la manga vamos a hacer un pequeño ruche con una elástica en el patrón también se muestra las medidas de la elástica es la más finita y de 19 20 centímetros vamos a cerrar cada una la colocamos de esta manera desde la sisa hasta todo alrededor y así nos queda muy linda ahora vamos a hacer los ojales y colocarnos los botones aquí en esta parte van los ojales pero antes vamos a terminar la falda vamos a pasarle costura a los laterales en esta parte y en esta parte le pasamos costura y verlo en la parte de arriba también para luego arruchar listo ya le pasamos costura o verlo todo alrededor con su redito para tenerla ya lista ahora en esta parte todo alrededor vamos a pasar costura para arrucharlo vamos arruchando poco a poco del tamaño de la pechera listo ahora vamos a colocar el tul volteamos en la parte delantera a la parte del derecho y vamos a arruchar todo el tul colocamos el tul de esta manera y pasamos costura luego que le pasamos costura todo alrededor vamos arruchando poco a poco lo pegamos a la falda así poco a poco todo alrededor así nos queda hermosa ahora vamos a colocar la pechera de esta manera volteamos buscamos las esquinas ambas esquinas y pasamos costura a colocar un alfiler en esta parte para sujetar y así de esta manera vamos pasando costura recta todo alrededor y luego le pasamos o verlo para terminarlo listo así nos queda hermoso vestido con costurillo verlo ahora vamos a pegar los botones así nos queda con el tul ya pegado a la falda vamos a hacer los ojales y los botones muy lindos estos botones y también en la parte de la cintura vamos a colocar una pequeña elástica doblamos y pegamos la elástica la elástica la podemos coser hacer un pequeño nudo de esta forma hacemos un nudo igual no se va a soltar y la colocamos así con mucho cuidadito todo alrededor pasamos costura y así nos queda este precioso vestido con su elástica en la cintura para que pueda ajustar a la niña con sus botones las mangas la falda con su tul precioso muy fácil de realizar espero que les guste este hermoso proyecto y lo puedan hacer coméntanos si les gustó gracias 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 énom